Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Dock City en colaboración con ULACYT, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Hoy les vamos a contar por qué estudiar en ULACYT, la primera universidad privada de Costa Rica. Les agradecemos a todos por estar aquí. Hoy tenemos un panel excelente con Jennifer Sainz-Lago, quien es la directora de Admisiones con Grado Internacional de ULACYT. También vamos a tener el placer de escuchar la experiencia de Nikita, que es estudiante, él es ruso y él es estudiante de Ingeniería Informática actualmente en ULACYT, que va a contar su experiencia como estudiante internacional en esta universidad. Les pedimos solo unos minutos de paciencia mientras se van conectando el resto de los estudiantes. Vamos a esperar, porque tenemos estudiantes de muchísimos países diferentes, con muchos, muchos parámetros diferentes, por lo cual vamos a dar unos minutos de paciencia para que puedan conectarse a todos. Yo soy Lucía, estoy aquí en nombre de ULACYT y para moderar este webinar gratuito que hemos organizado en colaboración con la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, ULACYT. Aquí les vamos a contar por qué estudiar en ULACYT, que es la primera universidad, la universidad número uno privada de Costa Rica. Como les contaba, con nosotros vamos a tener a Jennifer Sainz Lagos, ella es la directora de admisiones con grado internacional de ULACYT y también vamos a tener el placer de escuchar la experiencia de Nikita, que es un estudiante ruso que actualmente está realizando sus estudios de Ingeniería Informática en ULACYT. Unos minutos más y vamos a ir comenzando con este evento. Les pedimos solo unos minutos de paciencia para que se vayan conectando todos los espectadores que esperamos para hoy. Tenemos inscriptos de muchos países diferentes en América Latina, por lo cual los invito mientras esperamos a que escriban en el chat. Van a encontrar aquí debajo en el menú de Zoom el chat donde pueden empezar a mandarnos sus saludos y contarnos de dónde nos están viendo y nos están escuchando. Por otro lado van a ver también el box de preguntas y respuestas, también aquí debajo en el chat de Zoom. Les pedimos que ya tienen preguntas o durante la presentación surgen preguntas que nos vayan escribiendo ahí en esa sección y Jennifer y Nikita las van a responder al final de la presentación. Vemos que nos saluda Héctor desde Venezuela. Hola Héctor, buenas tardes, buenos días, gracias por estar aquí. También un saludo a Flor desde Ecuador. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Así que bueno, si están de acuerdo ya vemos que se están conectando bastantes personas y para no seguir demorando a los que pudieron conectarse a las seis, nos saluda también Susan desde Venezuela. Hola Susan, muchas gracias por participar. Como decía, podemos dar comienzo a este evento. Mi nombre es Lucía, les hablo en la presentación de Doxity. Hemos organizado este seminario online gratis. ¿Por qué estudiar en ULACYT, la Universidad Privada Número 1 de Costa Rica? En colaboración obviamente con la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Vamos a comenzar con la presentación de Jennifer Sainz Lagos. Ella es la directora de Admisiones, posgrado internacional. Así que bueno, Jennifer, te dejo la pantalla. Te lo dejo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias Lucía. Mi nombre es Jennifer Sainz y soy la directora de posgrado de admisión internacional de ULACYT. Bueno, el día de hoy básicamente voy a presentarles además de varias razones de por qué estudiar en Costa Rica, por qué estudiar en ULACYT. Comentarles también sobre los beneficios, las ventajas que nosotros tenemos para los estudiantes internacionales y todo el acompañamiento para que puedan venir desde diferentes partes del mundo a estudiar una de nuestras prestigiosas carreras. Voy a presentar, nada más me indican por favor si se logra visualizar la presentación. Ok, bueno, vamos a empezar. ¿Por qué estudiar en Costa Rica y por qué estudiar en ULACYT? Bueno, básicamente para empezar con parte de la historia de lo que es ULACYT y cómo nace ULACYT en el año 1987 y con todo el apogeo y todo el auge del sector educativo ULACYT se funda y seguidamente 11 años después nace la clínica ULACYT como parte, bueno, de todos los procesos que tienen que ver con los estudiantes internos, con las carreras que nosotros impartimos. Es importante que los estudiantes no solamente tengan conocimiento teórico, sino que también practiquen, ¿verdad?, que eso va a ser parte de su formación una vez que se incorpore al mercado laboral. A partir del año 2011 ULACYT incursiona dentro de lo que es el QS Latin American Ranking, en la cual es una empresa británica que se encarga de realizar estadísticas, encuestas sobre las universidades más prestigiosas del mundo y bueno, básicamente nosotros tenemos por 12 años consecutivos ser catalogada como la primera universidad de Costa Rica y Centroamérica. Y en el año 2013, como un adendum a lo que es ULACYT, nace lo que es el Centro de Información y Transferencia Tecnológica, el CID, que está ubicado en Escazú, aproximadamente, bueno, pues eso es en la zona OS de la capital, como a 10, 15 minutos del centro. En el CID se imparten parte de lo que es el proceso de formación de los estudiantes, educación continua, es decir, una vez el estudiante concluye con su bachillerato, su licenciatura, su posgrado, ULACYT también continúa formando la educación de los estudiantes con especializaciones, con carreras técnicas y también con cursos de certificación internacional. Entonces, básicamente tenemos toda una gama de carreras y opciones para todos nuestros estudiantes. Ahora bien, vamos a ver un video que básicamente es el himno institucional de ULACYT. ¡Gracias! 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 Bueno, como pudieron ver en el video, esto es parte de lo que es ser estudiante ULACYT, de lo que es ser Falcon Pride. Es importante también hacer mención de que nuestros videos institucionales son grabados en la universidad, se utilizan las instalaciones propias para hacer las grabaciones. Entonces, por ahí pueden observar parte de lo que se vive en el día a día con nuestros estudiantes. Bueno, ahora un punto importante, y para todos ustedes que nos escuchan desde diferentes partes del mundo, bueno, ¿por qué escoger Costa Rica un lugar para estudiar? Y es que, bueno, pues nosotros contamos con muchísimas, muchísimos beneficios para que ustedes puedan tomar la decisión y escoger Costa Rica como un destino ideal para poder continuar con su formación universitaria profesional. Uno de ellos es que, bueno, no sé si habrán escuchado o si reconocen a Costa Rica como uno de los países más felices del mundo. Bueno, realmente la gente tica es pura vida, la gente tica siempre sonríe, siempre el saludo es su pura vida, ¿verdad? Y bueno, eso es algo que nos identifica y es parte de nuestra idiosincrasia y por la cual nos caracterizamos a diferencia de muchos países con el resto del mundo. Por otro lado, somos un país de paz. Nosotros prácticamente tenemos desde 1948 que se dio la abolición del ejército, Costa Rica es un país libre, independiente, soberano y no tenemos ejército. Entonces, es un país en donde cualquier persona que venga indistintamente de cualquier parte del mundo va a ser bien recibido y no va a contar, ¿verdad?, con situaciones políticas o temas o problemas, ¿verdad?, que a diferencia de otros países tal vez en ese momento están atravesando. Otro punto importante es nuestro sistema educativo líder. En Costa Rica contamos con una alta tasa de alfabetización. Prácticamente el 97% de nuestra población costarricense sabe leer y escribir. Y bueno, es importante eso, ¿por qué? Porque, bueno, en Costa Rica hay muchísimas opciones para estudiar, ¿verdad? La más importante por la cual nosotros estamos en ese momento acá es, bueno, para darles a conocer a ustedes que ULACIP es la mejor opción por todo lo que nosotros tenemos y que, bueno, más adelante vamos a ver algunas razones. Pero realmente Costa Rica es un destino no solamente de turismo, sino también de estudios e incluso para comentarles muchos procedimientos en la parte de salud. Desde Estados Unidos incluso vienen personas a realizarse procedimientos estéticos y con temas de salud que no se han conocido a un augeo que no se han conocido en el tema del sistema educativo y líder. Otro, contamos con una biodiversidad bastante grande y adicional a ello, pues en la parte del Caribe, Contamos con una población de una etnia diferente, ¿verdad? Que bueno, también nos hace parte del ser costarricense, ¿verdad? Y algo muy importante es que con la parte multilingüe en nuestro sistema educativo, en primaria y secundaria, a los estudiantes, indistintamente la provincia de nuestro país, a todos se les impulsa el idioma inglés. Entonces, siendo ese importante porque cuando el estudiante ingresa a ULACIP, se va a dar cuenta de la ventaja que tiene el haber aprendido a tener conocimientos inglés desde sus bases en primaria. Somos un país altamente dotado, con una biodiversidad bastante amplia, ¿verdad? Tenemos más de 185 áreas protegidas, ¿verdad? Y hay algunos sitios que son patrimonio mundial declarado por parte de la UNED. Y la parte de desarrollo verde, ¿verdad? Bueno, Costa Rica genera más del 90% de electricidad a partir de sus recursos renovables. Ahora bien, ya tenemos las razones de por qué estudiar Costa Rica y por qué escoger Costa Rica para estudiar. Ahora bien, ¿por qué escoger ULACIP? Y eso es algo que les voy a mostrar ahorita en un video con 10 razones de la importancia de por qué el estudiante internacional tiene que venir acá a estudiar. Y es que, bueno, básicamente, como les comentaba, nosotros fuimos catalogados por 12 años consecutivos por el QS Latin American University Rankings como la mejor universidad en Costa Rica y Centroamérica. Vamos a ver un video de las razones de por qué estudiar en ULACIP. ¡Gracias! 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 Bueno, y algo importante es que además de las razones que pudimos ver, somos una universidad en la cual nuestro sistema de evaluación es caracterizado porque nosotros no realizamos exámenes, somos 100% proyectos. Y eso es algo importante, ¿verdad? Porque eso incluso se ha tomado como un modelo de evaluación del sistema educativo en Estados Unidos, en Finlandia y en países donde el sistema educativo es muy desarrollado. Y realmente, pues hoy en día sabemos que las empresas reclutadoras, ¿verdad? No solamente contratan al personal calificado en su área, sino que también es importante desarrollar en la universidad las habilidades blandas, que como parte de cada una de las carreras en la universidad se desarrollan cursos, lo cual es importante, ¿verdad? Porque eso fomenta al estudiante diversos tipos de opciones, ¿verdad? O en este caso potencia aún más sus habilidades en comunicación, en liderazgo, en comunicación asertiva, en resolución de conflictos. Adicional a ello, nosotros contamos con un departamento que es internacional, ¿verdad? Que en este caso se llama GEO. Básicamente, lo que hace GEO es potenciar a los estudiantes a que no solamente realicen sus estudios, ¿verdad? Dentro del campus, sino que también les permita a ellos la oportunidad de realizar intercambios con otros estudiantes de otros países, ¿verdad? Pueden realizar también pasantías internacionales, programas de rutas académicas internacionales y aprendizaje colaborativo. ¿Eso qué significa? Que, bueno, yo soy estudiante a ULACID, pero también tengo la posibilidad de en algún momento de mi carrera poder irme un cuatrimestre o dos cuatrimestres a estudiar al extranjero. Nosotros tenemos convenio con más de 97 países, entonces el estudiante puede ir perfectamente a Asia, Europa, América del Norte y poder desarrollar su cultura, poder desarrollar también ese, en este caso, conocimiento, en economía, en política y también la posibilidad de conocer personas, ¿verdad? Que eso es algo importante en ULACID, es la multiculturalidad. Vamos a ver un video bastante corto en el cual se hace énfasis en nuestros estudiantes de posgrados, que es un beneficio que tienen, que ellos pueden ir a Babson College en Boston, Massachusetts, a realizar talleres, a realizar pasantías, ¿verdad? Como parte de su proceso de formación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como parte de lo que es la historia abroad, vamos a proyectar un video de uno de nuestros estudiantes que ha tenido la experiencia de estar en el exterior y tener nuevos conocimientos como parte de su formación académica. Hola, mi nombre es Marcus, soy un estudiante de German exchange y estoy estudiando en una universidad corporativa en Alemania, digital media, management y comunicación. Y así, estoy estudiando algunos cursos de administración aquí, para terminar mi sexto semestre aquí en Costa Rica. Y mis planes aquí son para viajar el país y estar en contacto con las personas aquí, con los locales y estar en contacto con el estilo de Pura Vida. Así que estoy enviando las bestias de saludos de Costa Rica y enviando a ti Pura Vida. Hola, mi nombre es Anna Mayer, soy de Finlandia. Soy de Finlandia, estoy 36 años y estudiando en Finlandia social sciences en la universidad de Laplandos universitaria de los estudios. sciences and I came to Costa Rica to do my business classes visit all around the country go to see the beaches and volcanoes and especially scuba dive and learn how to surf hi my name is Elena I come from the United States Maryland I'm 21 years old I am at the last seat to take Spanish so that I can graduate from Salisbury University and I study public relations international studies and environmental and I want to go to Manuel Antonio because they do wildlife photography so I'm Tina I'm 22 years old and I'm from Bavaria and yeah I'm a German Vietnamese and I'm study digital media and working for a big media group in Germany as well and what I want to do here in Costa Rica is meet some great people here visiting some amazing beaches and yeah mountains and volcanoes and what I learned so far is un poco de espanol and yeah that the people are so friendly here and the pura vida hi I'm Noah I'm 22 years old and I'm from Germany I'm studying for three and a half months here in Costa Rica taking some business courses because I study international management in Germany and I also take a course called a Latin American cultural identity because I'm very interested in the culture here and the people and I also want to improve my Spanish knowledge so I'm taking part in the Spanish emergent program as well Y vamos a hacer una pausa en este momento como bien lo indicaba Lucía al inicio de la sesión y tenemos a uno de nuestros estudiantes invitados Nikita Scherner quien nos va a compartir sobre su experiencia y Nikita tiene aproximadamente cuatro meses de estar en Ulasit y Nikita adelante cuéntanos tu experiencia que que ha tenido desde el momento que empezaste a Ulasit Mucho gusto conocer a todos que están presentando y que están escuchando a nosotros me llamo Nikita soy estudiante de Brasil y es mi segunda carrera gradué en la Rusia de la Universidad de Medicina en Moscú una de las mejores universidades de medicina en Rusia gradué con honores y por eso yo tengo experiencia dos tipos de educación totalmente diferentes totalmente 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 es muy interesante ver y comparables por eso yo quería dar mi y contar mi experiencia lo más interesante que en Ulasit el sistema es muy práctica y los ejercicios que te dan son muy prácticas desarrollan habilidades de utilizar los conocimientos que has adquirido en forma práctica por ejemplo hay un curso freshman seminar donde hay muchos ejercicios muy creativos muy prácticos y tienes que ser muy como tienes mucho campo para implementar tus conocimientos y hacer muchos prácticos además la universidad es muy cómodo hay muchos espacios para sentarse para leer muy buena biblioteca que consiste en muchos libros nuevos de medicina de psicología de todos los campos que sean empresarios y lo que me gusta mucho y lo que me gusta mucho es que hay muchos proyectos hay muchos ejercicios que especialmente ayudan a personas a pensar analizar y aplicar los conocimientos el problema que en muchos casos estudiamos estudiamos mucha información tenemos mucha información pero no lo sabemos cómo aplicarla cómo utilizarla y es la gran 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 problema de la El traveling y en muchos casos estudiamos mucho estudiamos un exceso de información que también durante� LGBT 3.5.7 en educación y curiosamente todavía una lista durante mints note también durante el tiempo들 No virtuees de laeg trayectoria de… Entonces muchos estudiantes muchos estudiantes de todos modos durante todo el tiempo no tenían ningún problema con ninguna persona y las personas hacían sobrenaturalmente y lograron matarlo con tan tal como soy y es muy agradable y muy amistosa. También quería decir que sí, en la universidad de los profesores siempre trabajan para ayudar, dar consejos, dar feedback, eso también es muy interesante. Me parece que el sistema de la educación es bastante moderna y ellos trataron de implementar todos los métodos de la educación modernos que hay en el mundo. Por ejemplo, hay muchos proyectos, la organización es muy bien hecha, tal como la universidad trata de detectar cualquier tipo de conflictos entre los estudiantes, los profesores, para que no haya discriminación. Y eso es, por eso está muy bien, porque yo tengo una amiga que está estudiando en otra universidad. Y sí, en la universidad existe discriminación. Sí, esto es los problemas que existen en muchos países, en muchos universidades de aquí. Nunca, nunca lo han matado, nunca lo vi. ¿Por qué? Gracias, el sistema. Muy bien. Excelente, Nikita. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia. Incluso tal vez ahora, si tenemos más adelante la posibilidad de responder alguna pregunta, que hagan dirigido, ¿verdad?, acerca del tema del proceso, el tema de acoplamiento, ¿verdad?, acá en Costa Rica. Gracias, Nikita, que tal vez nos puedas apoyar por ahí dando tu opinión. Vamos a continuar con la presentación, porque ahora vamos a hablar sobre los beneficios que tiene el estudiante acá en ULACIR, y es que más allá, incluso del tema, ¿verdad?, de la formación académica, para nosotros es importante que el estudiante se sienta familiarizado, que se sienta como un casa, como un costarricense más, y es por ello que sabemos de que muchos estudiantes que vienen así como Nikita, ¿verdad?, a veces no tienen familia acá. Entonces, es importante que sepan que nosotros contamos con diversos departamentos dentro de la universidad, en la cual son gratuitos, que el estudiante va a tener acceso, ¿verdad?, y tiene que ver con el tema de la salud, ¿ok? Algo importante es que contamos con el Departamento del Student Health Center, que abarca esos departamentos y ese beneficio para todos nuestros estudiantes. El primero es, contamos con la clínica de odontología, como lo comenté desde un inicio, ¿verdad?, nosotros tenemos la clínica acá mismo en la universidad, y bueno, el estudiante tiene la posibilidad de realizarse revisiones dentales. Contamos también con medicina, los estudiantes tienen el acceso a la parte médica, en la cual pueden realizarse también chequeos durante su cuatrimestre de elecciones. Contamos también con un departamento de psicología, tenemos un psicólogo en la cual el estudiante, pues, obtiene una cita, y el psicólogo le atiende. Sabemos que a veces incluso, ¿verdad?, el tema de que cuando el estudiante viene a Costa Rica, ojalá viene solo, ¿verdad?, falta su familia, entonces es algo muy normal, porque es un proceso de adaptarse, es un proceso de amoldarse a una cultura totalmente diferente. Entonces, la universidad puede ser un servicio para todos sus estudiantes, y también con la parte de nutrición, ¿verdad?, es decir, en ULACIP no solamente fomentamos el desarrollo del estudiante en su carrera como tal, sino que también sepa que puede contar con todos estos servicios gratuitos, ¿verdad?, que son, pues, para todos nuestros estudiantes. Algo muy importante y que también caracteriza a ULACIP es porque nosotros desarrollamos también en el ámbito profesional del estudiante, tenemos un área de programa de becas, ¿verdad? Realmente nuestras becas son al mérito a la excelencia académica, y ULACIP está comprometido con desarrollar, con fomentar y hacer crecer a todos los estudiantes que incluso tienen algún don artístico, ¿verdad? Entonces, ULACIP se ha comprometido en potenciar a esos estudiantes con un tipo de beca liderazgo, que ya ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos. Bueno, es importante que sepan, ¿verdad?, que para aplicar alguna de nuestras becas, que ya más adelante vamos a ver incluso los porcentajes de becas que nosotros tenemos, el estudiante tiene que tener una certificación de notas de los dos, en este caso, de los dos últimos años de colegio, ¿verdad?, que sería cuarto y quinto año, o si es educación técnica, quinto y sexto año, ¿verdad?, ya con eso nos envía los documentos, ya sea por imagen, ¿verdad?, o por escaneo. Nosotros hacemos una validación, un promedio ponderado, la sumatoria de los dos años del colegio en materias específicas, ¿verdad?, en español, matemáticas, sociales, una ciencia, un idioma y cívica. Y en este caso, nosotros le indicamos al estudiante qué porcentaje de beca puede tener en una cita. En cuanto a lo que son, bueno, eso básicamente va para todos nuestros estudiantes, ¿verdad?, que tienen algún don artístico y que sean, que hayan tenido que ver en algún tema que converge con la parte política, con la parte social, con la parte de rescate animal, de derechos humanos, todos esos estudiantes que tienen esos rasgos de liderazgo, podrían postularse a una de nuestras becas. Tenemos periodos específicos para que los estudiantes puedan aplicar y los requisitos básicamente es, bueno, el estudiante tiene que solicitar la beca, que esto es una carta de postulación exponiendo por qué merece ser la persona que obtiene esta beca de liderazgo. Tres cartas de recomendación que indiquen que validen, que en efecto, si yo Jennifer Sáenz, resulta que yo juego voleibol, si no participo en algún equipo deportivo, ¿verdad?, de la parte artística o en el área de COPE. La certificación de notas tiene que tener un promedio mínimo de 85, ¿verdad?, para poder aplicar a una de nuestras becas y para ello contamos con, en la página web, en ulacid.ac.cr, el estudiante en las fechas que nosotros estipulamos, son tres a lo largo del año, pueda postularse. Para todos aquellos estudiantes que quieren estar en ulacid, pero que por alguna razón tal vez no cuentan con algún tono, algún rasgo de liderazgo, ¿verdad?, o no ha sido partícipe de, no sé, en el área de fútbol, de voleibol, de básquetbol, pero son personas que han tenido buenas calificaciones en el colegio, en secundaria, pues esos estudiantes también la universidad tiene una beca al mérito académico, que eso va a variar dependiendo de él, por lo que se haya entendido, que viene siendo la sumatoria de los dos años de colegio. De 85, va a tener, entre un 85 y un 89.9, va a tener una beca de un 30% en su colegiatura durante toda la carrera. Si está entre un rango de 90, 94.9, una beca de un 40%. Y si el estudiante tiene un promedio superior a 95 o 100, en este caso sería una beca de un 50% durante toda su carrera en colegiatura. Contamos también con becas familiares, eso pasa mucho también, incluso en la parte internacional, tenemos estudiantes, bueno, se viene Jennifer a estudiar, pero resulta que yo tengo familia en otro país, entonces yo voy a estudiar y eso pasa mucho. Entonces, también tenemos la parte de becas familiares en la cual, para los hijos de estudiantes y les abrazados de la CID, se les brinda un 35%. Y tenemos otro tipo de becas, en este caso si son estudiantes que incluso residen actualmente en Costa Rica, que sean en alguna otra universidad y desean pasarse, que tengan mínimo un año, en este caso de estar cursando la carrera, ¿verdad? Y para estudiantes que provienen de colegios científicos y bachillerato internacional, tienen una beca de un 30% en colegiatura. Estudio en la ULA-CIT ya que desde el primer día que vine a hacer la matrícula, sentí como una bienvenida de parte de una comunidad que sabía que me iban a aceptar por tal como soy y no me iban a juzgar. Bueno, la ULA-CIT me dio la oportunidad de varias herramientas, porque mi meta es estudiar diseño de videojuegos, pero primeramente quería iniciar con informática. También me brinda la herramienta del inglés, que es sumamente importante a la hora de un trabajo y también tengo la oportunidad de continuar con mi instrumento. Me gusta mucho el énfasis que da de como mezcla la ingeniería, la biología, principios médicos, ¿verdad? Pero mi mayor interés es la inteligencia artificial en lo que son las prótesis. A mí me gustó mucho la ULA-CIT porque siento que da mejor universidad acá para estudiar odontología y también me gusta muchísimo el plan de estudios y que se basa 100% en proyectos. Ha sido muy distinto a lo que uno considera una clase normal, uno combina con personas que también tienen ese mismo, somos una comunidad, apoyémonos. Cada uno tiene diferentes ideas, somos muy creativos en las ideas por todo. Bueno, estudio música desde los 7 años de edad, fue hace bastante tiempo. Yo estudié en el Conservatorio de Castella, lo cual desde muy, muy pequeña me enseñaron lo que es mucho arte. Decidí especializarme en música, la especialización de flauta traversa. Y yo creo que gracias a ese gran estudio de muchos años tuve la oportunidad de llegar aquí a la ULA-CIT. Las habilidades artísticas, en mi caso el baile, desde pequeñita todo mi esfuerzo, todas mis horas de entrenamiento, 5 horas diarias, ser honor académico en la escuela, me ayudaron a obtener esta beca que ofrece la ULA-CIT para todas esas personas líderes, disciplinadas, que quieren luchar por sus sueños y cumplir la carrera de sus sueños, como en este caso odontología. Sé que la ULA-CIT ha obtenido grandes logros a nivel tanto nacional como internacional y ha dejado el nombre de la institución muy en alto. Una de mis metas es que mi nombre también quede muy en alto y pensé, qué mejor camino que ULA-CIT. Además, con todo lo que ofrece, en el caso de mi carrera, ingeniería biomédica, una carrera tan nueva, siento que es un camino súper importante y muy directo a poder lograr que mi nombre también quede en alto junto con la universidad. Bueno, ahí pudimos observar varios casos de estudiantes con beca de liderazgo en distintas carreras. Un mensamiento que tiene ULA-CIT, y es que básicamente para los estudiantes, tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? Y uno de ellos es nuestro financiamiento interno, que es el PACAREN. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente eso con la identificación del estudiante, ¿verdad? En este caso, el pago de su colegiatura mediante tractos. Entonces, la universidad, también contamos con la opción de que el estudiante pueda hacer pago de contado de todo su cuatrimestre, ¿verdad? Beneficios al pagar con la tarjeta de BACRAUMATIC. Y también tenemos la opción de convenios empresariales. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? Bueno, para que nuestros estudiantes puedan llenar su información y registrarse acá en ULA-CIT, para completar un proceso de administración en línea, que eso se encuentra en la parte de la universidad. Adicional, una foto de título, en este caso de educación media secundaria, pues les comento que nosotros tenemos también experiencia con estudiantes extranjeros, con este proceso, ¿verdad? Porque si bien el título de secundaria que obtienen allá en Colombia, por ejemplo, tiene que estar reconocido y equiparado acá en Costa Rica para poder iniciar sus estudios. Entonces, ahí se realiza un proceso que se llama equiparación del título de secundaria, que es algo que nosotros en este momento, como un PLOS y un servicio al estudiante estamos dando, nosotros contamos con un departamento internacional que en este momento nosotros apoyamos con ese servicio. Entonces, para comentarles un poco, el estudiante nos envía la documentación y nuestros asesores internacionales se encargan de hacer toda la gestión. Ya cuando el estudiante viene acá a Costa Rica a realizar y a formalizar su proceso de matrícula, entonces ya nosotros tenemos listo lo que sería en este caso la equiparación, que sería la homologación del título de procedencia del estudiante, donde lo obtuvo el reconocimiento acá en Costa Rica. Hay que realizar, en este caso, una prueba que es también el nivel de inglés que tiene el estudiante, pues nosotros somos una universidad bilingüe y como parte del requisito de ingreso es que el estudiante realice la prueba. Y adicional a ello, nosotros, como lo decía Nikita, ¿verdad? Ahora en su experiencia hay un curso que se llama Freshman Seminar en la cual se desarrolla y se potencia el estudiante a continuar su formación y también el desarrollo de las habilidades blandas. Como parte de ese curso está la inducción del New Student Orientation, que es la inducción que se le da a todos nuestros estudiantes de primer ingreso y eso se realiza el sábado previo al inicio de las clases. El proceso de admisión para estudiantes extranjeros. Bueno, generalmente si el estudiante en ese momento se encuentra en cualquier parte del mundo, fuera de Costa Rica, necesitamos que su título esté equiparado acá. Bueno, entonces generalmente si el estudiante que nosotros con este tránsito, ¿qué es lo que nosotros le pedimos al estudiante? Bueno, eso sí, el título tiene que ser original y tiene que ser debidamente apostillado en el país de procedencia del estudiante. Entonces eso significa que si yo soy de Chile, por ejemplo, entonces tengo que apostillar mi título original y adicional solicitar las notas de cuarto y quinto año o en este caso de secundaria, de los dos últimos años de colegio, tienen que estar debidamente apostillados. Una copia del pasaporte, ¿verdad?, que es importante y adicional la autorización que el estudiante le da a uno de nuestros asesores internacionales para que pueda ir al Ministerio de Educación Pública, que en este caso iría uno de nuestros asesores internacionales a realizar el proceso. Y ya cuando el estudiante saca en Costa Rica, bueno, pues nosotros tenemos los documentos originales, ¿verdad?, se le entregan al estudiante junto con la debida equiparación. Ahora bien, tal vez muchos estarán cuestionando, y por ahí vi una de las preguntas, ¿verdad?, es cuáles son las carreras que ofrece ULACID. Bueno, nosotros tenemos una gama bastante amplia, más de 70 carreras dentro de lo que son bachillerato, licenciaturas, maestrías, especialidades, especializaciones, carreras técnicas, cursos de educación continua. Nosotros tenemos bachilleratos y para mencionarles algunos, tenemos ingeniería, tenemos distintos énfasis, uno de ellos es en sistemas electrónicos, tenemos ingeniería en seguridad laboral y ambiental, dentro de lo que es la rama de ciencias sociales, está publicidad con énfasis en producción multimedia, tenemos administración de negocios, psicología, tenemos dos carreras que son 100% en inglés, que una de ellas es el bachelor en science en business administration, y el otro es bilingual bachelor degree in international relations. Contamos también con una amplia gama en la parte de ingeniería, como ingeniería industrial, ingeniería informática, en la rama de ciencias en derecho, y en la parte de educación, también lo que es educación especial, y enseñanza del inglés, con énfasis en educación preescolar, mercadeo de medios digitales, diseño gráfico, animación digital. Y en cuanto a lo que son las licenciaturas, también va muy de la mano con la rama del bachillerato, administración de negocios, en comportamiento organizacional, en derecho y distintos énfasis, en finanzas, en ingeniería, tanto industrial como en sistemas. Tenemos en el área de salud, la carrera de odontología, tenemos psicología, ingeniería química industrial, contamos con ingeniería biomédica, con derecho y economía empresarial. También sumado a eso, con lo que son los podrados, ¿verdad? Maestrías y micromasters, y especializaciones técnicas. Antes de culminar con la sesión, yo me gustaría presentar a los dos asesores internacionales que tenemos la sesión, y ellos se encargan del proceso de la matrícula y el acompañamiento del estudiante, ¿verdad? Por tanto, si tuvieran alguna consulta, si quieren obtener mayor información, pues nosotros con muchísimo gusto les vamos a estar contactando. Nos pueden, en este caso, escribir, que ahorita voy a dejar en el chat, ¿verdad? El correo electrónico, por si les surge alguna consulta, o si tienen por ahí sus notas académicas y quieren saber a qué promedio de beca pueden tener en ULACIP, también con mucho gusto las podemos colaborar con ello. De mi parte ha sido la presentación. Muchísimas gracias por estar en el espacio. Y bueno, Lucía, no sé si... Muy bien, muchas gracias Jennifer por esta presentación tan detallada, y también a Nikita por contar su experiencia. Bueno, ya tenemos bastantes preguntas, tanto para Jennifer como para Nikita. Algunas son sobre cosas que ya hemos visto durante la presentación, pero nunca está de más repasar y recordar, además porque, bueno, hay gente que se conectó un poquito más tarde. Bien, vamos a empezar por algunas preguntas que tenemos para Nikita. Nikita, ¿todavía estás por ahí? Sí, sí, estoy aquí. Gracias, Nikita. Tenemos una pregunta para vos. Trato bien, se ve el video. Aquí un participante dice, hola Nikita, ¿cuáles fueron los mayores desafíos para un extranjero en Costa Rica? La mayor desafío para mí realmente era video, no sé, en siguiente, sí. La mayor desafío era la comida, la comida en Costa Rica es muy, muy limitada. Como en el restaurante solo hay como hay tres o cuatro platos y como adaptarse a la comida era más difícil, sobre todo. Pero a mí me parece que es pasa en cualquier país, pero en Costa Rica era mucho más difícil que en otros países. Es la comida, pero después de un tiempo me adapté a la comida y, sí, como. Pero en la universidad es buena, buena, buen restaurante, hay buena comida. Pero en total, en países es difícil, es difícil adaptarse. Entendido, sí, bueno, las diferencias, las diferencias con tu país seguramente. Bueno, Nikita, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, aquí dice para el estudiante. ¿Consideras que ULACYT da buenas posibilidades laborales luego de la graduación? Según Ratings, dice, hay mucha empleabilidad después del acabar de los estudios. ULACYT ayuda a encontrar trabajo. También durante el estudio hay giras a diferentes compañías internacionales, nuevas, tecnológicos, biomédicos, donde las personas puedan ver cómo funciona la empresa, qué requisitos se necesitan para emplearse. Y también se pasan las, ¿cómo se llama? No, pasan las pasantías, ¿sí? ¿Cómo se llama? Pasantías donde los estudiantes puedan aplicarse y trabajar en una compañía cuando estudian. Eso también ayuda mucho a entender lo que necesita la empresa, cómo funciona la empresa y eso ayuda mucho a encontrar el trabajo después de la universidad. Bien, muchas gracias Nikita. Recordamos a nuestros participantes que tienen los últimos minutos para poder agregar sus preguntas a la sección de preguntas y respuestas donde estamos leyendo las que ya han agregado algunos participantes. Bien, tenemos algunas preguntas para Jennifer. Aquí Jorge dice, soy de Guatemala, estoy cerrando la carrera de licenciatura en administración de empresa, me gustaría saber si cuentan con carreras en línea. Sí, de hecho, bueno, vamos a ver, a nivel de bachillerato y licenciatura son presenciales, ¿verdad? Sin embargo, en este caso también tenemos maestrías que son virtuales, que eso le permite al estudiante, pues, estar indistintamente al país donde se encuentre, poder llevar los cursos en línea. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias Jennifer. Aquí tenemos otra pregunta, sí que la han hecho algunos diferentes participantes. Yo quisiera estudiar otra carrera, ¿qué es lo que tendría que hacer? O sea, ¿qué requisitos te dirían? Yo supongo que se refiere a un congrado, supongo. Sí, vamos a ver, acá varía, ¿verdad? Porque depende del grado académico en el que el estudiante quiere ingresar. Si el estudiante quiere empezar con, no sé, si de pronto tal vez ya tiene una carrera en su país y quiere empezar con otra, ¿verdad? Dependiendo de hace cuánto tiempo finalizó su carrera, él podría empezar otra y podemos hacer un proceso de reconocimiento de algunas materias, ¿verdad? Eso sí es para un bachillerato. Si el estudiante quiere empezar con un bachillerato con nosotros, hay que hacer todo el proceso de reconocimiento de títulos de educación secundaria, que es un proceso bastante sencillo, que eso dura aproximadamente 15 a 22 días. Si el estudiante ya tiene su carrera universitaria, una licenciatura en un país de procedencia y quiere iniciar con nosotros su maestría, por la legislación del país, ¿verdad? Dependiendo de la carrera, la cual quiere ingresar, hay que hacer un reconocimiento con la entidad que se llama CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores, donde el proceso del estudiante, de su título universitario, tiene que ser reconocido por esta entidad. Entonces, pues el proceso con ellos sí dura un poco más, ¿verdad? De aproximadamente seis meses. Pero también tenemos opciones a los estudiantes, si les interesa llevar una maestría virtual, si de pronto tal vez yo lo que quiero es únicamente llevar un posgrado en línea de Ula City, tal vez yo no vengo a Costa Rica, ¿verdad? También perfectamente lo pueden hacer con la postilla del título. Es importante, Lucía, también, y hago la observación, ¿verdad? Yo sé que tal vez puedan surgir muchísimas más consultas y nos gustaría evacuarlas, ¿verdad? Pero a veces el tiempo también es limitado. Entonces, si tienen dudas, perfectamente también podrían escribirnos, ¿verdad? Y nosotros con muchísimo gusto abordamos cada caso en particular y le damos todo el seguimiento posible, ¿verdad? Porque sabemos que hay casos donde tal vez quieren iniciar una carrera, hay casos tal vez donde el estudiante ya está en su país estudiando la carrera y quiere venir a Costa Rica a terminarla. Entonces, hay un proceso de reconocimiento de materias también para que el estudiante no empiece desde cero. Y por otro lado, también estudiantes, ¿verdad? Que tal vez ya tienen algún título, alguna carrera universitaria y quieren complementarlo con una maestría. Entonces, para cada carrera, para cada línea, se manejan procesos diferentes, ¿verdad? Entonces, en este caso, para nosotros poder darles todo el acompañamiento y poder evacuar todas las consultas, también es importante que nos puedan escribir y ya nosotros con mucho gusto, de forma personalizada, les vamos a estar dando respuesta. Exactamente. Los casos particulares, cada caso es un mundo, sobre todo si son estudiantes internacionales que vienen de diferentes países, diferentes instituciones, lo ideal es poder sacar un encuentro individual para ver la situación particular y poder dar un asesoramiento adecuado, ¿verdad, Jennifer? Correcto. Así es. Bien. Aquí, Yamila hace una pregunta más administrativa, pero que tal vez sea una duda que tengan otros, y pregunta qué es el apostillado. Sí. Les explico. La apostilla, en muchos países que tienen convenio con la Haya, es un documento que valida o que hace constar que el título del estudiante es veraz, es válido, es original. No hay copia, no hay plagio, no hay nada, ¿verdad? Entonces, la apostilla es un documento oficial que el estudiante lo lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, donde ellos le ponen una etiqueta o un sello, haciendo constar que ese título es el verídico. Y lo valida para ser utilizado en el exterior, ¿verdad? Correcto. Así es. Indistintamente, el país de procedencia, todos los títulos tienen que venir con esa apostilla, que es el reconocimiento que, en efecto, ese título es original. Muy bien. Muchas gracias, Jennifer. Espero que haya quedado claro para los estudiantes. Se ve que en el público hay varios estudiantes o interesados en medicina porque nos preguntan en qué niveles está incluida la carrera de medicina, si hay carreras de medicina, y si se hacen equivalencias. Ok. Equivalencias sí hacemos, ¿verdad? Es importante mencionarles que en el área de salud nosotros tenemos la carrera de odontología, tenemos incluso una especialidad en ortodoncia, y la carrera de psicología. Si el estudiante, por ejemplo, está cursando una carrera de medicina en otro país y quiere venir a Costa Rica, específicamente, o le cita, estudiar odontología, ¿verdad?, que es la carrera que nosotros tenemos, pues hay principios, ¿verdad?, como la parte de biología, anatomía, que son cursos que, digamos, que son muy general, que se llevan indistintamente en todos los países. Entonces, en este caso, sometemos las materias que el estudiante llevó en su país por reconocimiento acá. Entonces, cursos como, por ejemplo, química, como biología, ¿verdad?, como anatomía, que son cursos que se ven prácticamente que en todas las universidades posiblemente sus cursos se reconozcan, pero para la carrera de odontología, que es la que tenemos en el área de la salud. Muy bien, muchas gracias, Jennifer. Bien, también hay una pregunta de una participante que quiere saber si hay algún posgrado para periodismo o comunicación. Bueno, les comento que nosotros tenemos una oferta aproximadamente de 17 posgrados y micromásteres. Hay algunos en los que indistintamente al perfil de ingreso, ¿verdad?, pueden ingresar los estudiantes, es decir, no hay limitación. Hay otros que sí van acorde a de que si yo, por ejemplo, soy, no sé, soy administradora, estudio un posgrado en específico. Hay varias opciones para la carrera, en este caso de ciencias de la comunicación y, bueno, en este caso, tal vez ahora podemos dejar el correo electrónico, Lucía, para que nos puedan contactar y nosotros brindarle la gama de opciones que tenemos para las maestrías. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Si querés ir poniendo en el chat el correo electrónico, yo mientras tanto les voy contando a los estudiantes que, bueno, tenemos unos últimos poquitos minutos, pero si alguien quiere poner alguna pregunta más, si no leemos las últimas que han llegado, les pedimos que los pongan en la sección de preguntas y respuestas, no en el chat, para que las podamos leer. Y por otro lado, también apenas terminamos con las preguntas y respuestas, les voy a dar las indicaciones para que puedan obtener el certificado de participación emitido por DocCity, que certifica que participaron de este evento. Muy bien, tenemos el correo, muy bien, que se los acabo de poner a todos en el chat, el correo de Jennifer, para que puedan solicitar una asesoría personalizada. Tenemos aquí, como decía, las últimas preguntas, bueno, sobre las opciones de realizar estudios en gerencia de proyectos, hay entre toda la vasta oferta de ULA-CIT, me imagino que habrá programas en esta área. Sí, de hecho tenemos la maestría en gerencia de proyectos, es una de las maestrías más cotizadas y de toda demanda, entonces sí, sí la brindamos y tal vez para la persona que hizo la consulta, verdad, pueda escribirme, incluso en el sitio web se encuentra toda nuestra oferta pública, bien incluso los horarios, el tarifario, y si quieren ingresar pues al sitio web www.ulacit.ac.cr, ahí pueden revisar toda la información de nuestras carreras y también bien información de lo que es la parte internacional. Nosotros acá, bueno, yo me encuentro con mis dos compañeros asesores internacionales, quienes ellos también estarían en contacto, verdad, con los casos que en este caso me escriban para poder darles una asesoría más personalizada. Muy bien, muchas gracias. Después tenemos algunas preguntas sobre becas, tal vez podamos repasar la información que diste durante la presentación. Jennifer, preguntan sobre la posibilidad de adquirir una beca de posgrado y sobre una beca de pregrado para ciencias ambientales para un participante que se encuentra a la mitad de la carrera. Sí, vamos a ver, vamos a empezar. En el caso de pregrado, verdad, en este caso, bachirato, licenciatura, el estudiante puede postularse, verdad. Vamos a ver, hay varias características a tomar en consideración y es que no todos tienen beca cien, verdad, sino que se eligen a los estudiantes, pasan por un proceso de revisión y luego se les convoca. En los casos donde el estudiante no tenga una beca de liderazgo, tenemos otras becas que van desde un 30 hasta un 50% de beca durante toda la carrera. Para ello, bueno, ¿qué necesitamos nosotros? La certificación de los dos últimos años de estudio de secundaria, verdad, porque tal vez en cada país la nomenclatura o se le llama diferente secundaria preparatoria. Entonces, para que sepan los dos últimos años de colegio previo al ingreso a la universidad. Entonces, ya con eso nos lo envían a nosotros, hacemos una validación porque te comento, Lucía, en todos los países es diferente, verdad, el uso de la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, acá en Costa Rica usamos la escala de 0 a 100, verdad. Hay países donde lo utilizan en forma numérica o en escala de 0 al 20, 0 al 10. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos con los estudiantes es que nos envíen la certificación, eso sí, tomando en consideración que para obtener una beca, así sea de un 30%, tiene que tener un promedio mínimo de 85 para poder postularse. Muy bien. Muchas gracias, Jennifer. Tenemos una última pregunta. Héctor, que está recién graduado de ingeniero ambiental y pregunta cuál carrera o curso estaría, sería apto para su perfil. Yo acabo de poner en el chat el sitio web de ULACIP donde están todas las carreras, pero no sé, Jennifer, si tienes alguna otra sugerencia para Héctor. Realmente, bueno, acá como bien lo escribí, verdad, puse el correo electrónico porque a veces pasa de que, bueno, resulta que yo tengo una licenciatura en una carrera en específico, pero quiero ingresar a una maestría. Entonces, nosotros también tenemos regulaciones, verdad, y requisitos para poder ingresar a nuestros distintos posgrados. Entonces, es importante que tal vez en este caso yo le pueda dar una opción en este momento, pero resulta que tal vez él quiere inclinarse hacia otra. Entonces, como para saber cuál es el perfil o cuál es la necesidad que en ese momento tiene o qué le gustaría estudiar, es mejor en este caso que tal vez nos describe y nosotros ya posteriormente podemos concretar alguna cita virtual, alguna llamada telefónica para poder abordar y darle las opciones que en este caso se adapten a la necesidad de cada estudiante. Bien. Bueno, entró una pregunta de último momento que la leo porque me parece que es interesante. Sí, pregunta si se puede realizar un intercambio universitario estudiando una carrera con respecto al medio ambiente. Sí. Bueno, de hecho, ahora en la presentación pudimos ver, verdad, nosotros tenemos el departamento que es el departamento global de la universidad. En este caso ve todo lo que tiene que ver con las experiencias cortas de los estudiantes, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, a pasantías, talleres, intercambios. Si yo como estudiante de ULACID resulta que quiero ir a Estados Unidos, por ejemplo, un cuatrimestre, perfectamente lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, esa es una de las alternativas que también la universidad le da a nuestros estudiantes para que puedan salir al exterior, ¿verdad? Y tener ese intercambio cultural y también pues de conocimiento. Sí tenemos posibilidad de realizar los intercambios de manera internacional y pues ya esto sí requiere un poco más de información, ¿verdad? Que con muchísimo gusto si nos escriben les vamos a dar la orientación para que puedan tener la información clara, ¿verdad? Y qué se necesita incluso, bueno, pues para poder viajar. Si estoy acá en ULACID, ¿qué necesito para poder viajar? Si voy, por ejemplo, a Estados Unidos, voy a Colombia, a alguna de las universidades a estudiar un cuatrimestre de intercambio. Muy bien, muchas gracias, Jennifer. Bueno, antes de cerrar, yo voy a estar dejando ahora en el chat el link para que puedan obtener el certificado de participación emitido por DocCity. Para obtenerlo van a tener que hacer clic en el enlace y responder una brevísima encuesta, son solo cuatro preguntas, y se va a generar automáticamente el certificado que les va a llegar al correo electrónico que pongan en la encuesta. Ahora lo deberían ver en el chat, donde está el link, junto al link del sitio web de ULACID, y también al correo de Jennifer para que puedan sacar su cita individual. Bueno, mientras los estudiantes van solicitando su certificado, y antes de cerrar, quería pedirle a Nikita y a Jennifer si pueden dejar un mensaje final a los participantes para animarlos a inscribirse en ULACID. No sé, Nikita, si querés empezar. Yo qué quiero decir es que la universidad es muy moderna y muy bien desarrollada en muchos proyectos internacionales, y la Costa Rica es un país muy, 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 muy buena, muy, muy, la gente aquí es muy feliz y muy agradable, muy amable, y siempre he sentido aquí muy bien la disciplina. Muy bien, muchas gracias, Nikita, por tu mensaje. Jennifer. Gracias, Lucía. Bueno, pues agradecerles a todos los que se conectaron, ¿verdad? Ya pudimos ver cuáles son las razones importantes de por qué estudiar en Costa Rica y por qué escoger ULACID como la mejor opción, ¿verdad? Algo importante es que somos la única universidad bilingüe del país, y eso es algo que nos diferencia, ¿verdad? Y sabemos que hay muchísimos estudiantes con mucho potencial, incluso que dominan no solamente el idioma español, ¿verdad? Sino también ahora, con tanta tecnología, con tanta diversidad que hay, bueno, pues uno no se puede quedar solamente con un idioma, ¿verdad? Sino que hay que impulsar el inglés y otros más. Entonces, importante eso, importante también que tomen en consideración, somos una universidad 0% examen, 100% proyectos, y bueno, pues también es importante que sepan que la universidad está en total disponibilidad y disposición para todos los estudiantes que tienen consultas poder abordarles, y nosotros también dentro del Departamento Internacional contamos con asesorías, en la cual si tienen alguna consulta, si quieren saber a detalle más a fondo el tema de inversión, el tema de traslado, de dónde recibir a Fran Costa Rica, pues también nosotros tenemos alternativas para los estudiantes, y con mucho gusto, si nos escriben, vamos a poder evacuar las consultas que tengan y darles todo el apoyo y seguimiento en caso de que tomen la decisión de matricular con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Jennifer. Ya veo que están llegando las solicitudes de certificados, ya los deben estar recibiendo en su correo electrónico, recuerden también anotarse el sitio web de Ulasit, donde hay mayor información, y el correo de Jennifer para solicitar una cita individual. Por mi parte, quiero agradecer a Jennifer por su presentación, a Nikita también por su valioso testimonio, y sobre todo en nombre de Doc City, agradecer a todos los espectadores, sobre todo a los que se quedaron hasta el final con nosotros, por su participación, y los esperamos en los próximos webinars organizados por Doc City, en colaboración con Ulasit. Que tengan un buen día. Muchas gracias, buen día. Hasta luego.